Llega el momento de la verdad y no podíamos faltar con dos vídeos analizando las dos finales de conferencia. Vamos a empezar con el este, con Lebrón, los Cavaliers y los Celtics. Y Brad Stevens, ¿no? Y Brad Stevens. Lebrón contra Brad Stevens. Vamos allá. Vamos a empezar con la ficha básica que tanto nos gusta, el contexto que siempre decimos al principio de los vídeos. Hoy no lo hacemos de otra manera. O sea, Celtics 55-27 en temporada regular, 50-32 los Cavs. Han ganado dos veces por una de los Celtics en temporada regular en los enfrentamientos entre ellos. Y ahí veis también offensive rating, defensive rating. Destacable que es mucho mejor el de los Cavs en ataque. Y como sabéis, los Celtics la mejor defensa de la NBA durante toda la temporada. Vamos a analizar ahora sí cómo se enfrentan, ¿no? Que qué hacen estos dos equipos el uno contra el otro. Y la primera clave, evidentemente, como no podía ser de otra manera, es este salvaje, Lebrón James, que acaba de hacer que despidan a Juan Casey. Lo podemos decir ya, acaban de hacer que despidan a Juan Casey. Y ahí están los números. No es solo destrozar proyectos, sino destrozar técnicos también. Banquillos. Banquillos. Ahí veis sus números en playoff, 34,3 puntos, 9,4 rebotes, 9 asistencias. Qué salvaje todo. Espectacular. Más 18,4 cuando está en cancha, que es todo el rato. Sí. O sea, que tampoco significa mucho ese dato. Y ha jugado 34 partidos contra los Celtics en playoff en su carrera. Ha ganado 21, ha perdido 13. Y está 4-0 desde 2011. O sea, que últimamente les gana... Ha ganado las últimas cuatro series. Exactamente. Y contra ellos ha metido 30 puntos, 20 veces. En playoff. En playoff, en esos partidos que comentamos. Y dos veces ha metido 45 puntazos. Lebrón un año más haciendo lo que le da la gana, llevando a su equipo a lo más lejos en la conferencia este. Y la pregunta que se hace todo el mundo, y nosotros también, es cómo se va a parar a este chico. ¿Cómo van a parar los Celtics a este chico? Pues seguro que Brad Stevens tiene un par de ideas. Ahí estáis viendo ya la cantidad de piezas... Que podría tener ahí un papel. Que puede lanzar, ¿no? Además, seguramente, pues Lance va a ir cambiando. Lanzará a cada uno de estos. Estamos viendo ahí al Horford, a Jalen Brown, a Semi, a Tatum, perdón, a Marcus Smart y a... Y a... Y a Morris. Y a Morris. Va a lanzarles a todos, seguramente en algún momento de la serie. Muchos de ellos a la ayuda. Seguramente al Horford, por ejemplo. O sea, alguno de los que esté siempre muy pendiente a la ayuda de Lebrón, que tendrá otro defensor principal. Y, bueno, pues ahí estabais viendo también frases, ¿no? De Tatum, que el otro día... Miedo. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Lo bueno es que hay jugadores con tamaño, ¿eh? Jalen Brown y Semi, a Tatum son jugadores grandes. Luego está Horford, que siempre la ayuda puede ser muy bueno y dirigiendo un poco esa defensa. Ya sabemos que es el pilar. Al Horford y Brad Stevens son los que dirigen un poco esta nave de los Celtics que también funciona. Y es que además el problema para los Celtics es que Lebrón no está solo. Este es el gran problema. Sobre todo en la última eliminatoria, en la eliminatoria contra los Raptors, no ha estado solo. Eso es, esos datos que estáis viendo ahí son contra Toronto. El rating ofensivo ha sido 121,5, el mejor de toda la NBA, con diferencia en semifinales de conferencia, en esta última ronda, con 11,4 puntos de diferencia con el segundo equipo. Muy salvaje ese dato. Este dato de Corver es súper interesante porque es verdad que siempre que está bien Corver, le suelen ir bien las dudas a los cabales. También pasó en temporada regular, siempre que mete más de 10 puntos esta post-temporada, ganan los cabales. Casi nada. Esos necesitan, los triples de este chico, como el comer. Y también veis ahí que J.R. Smith, Kevin Love, Corver, Green y George Hill, todos esos sumados, han metido 70,1 puntos contra Toronto Raptors. De ahí también que tengan ese rating ofensivo tan bueno, si sumamos las bestialidades de Lebrón con las bestialidades de sus compañeros. Habíamos visto partidos de Lebrón en primera ronda en los que prácticamente tenía que llevar el 50% o el 45% del equipo, del ataque del equipo sobre los hombros. Y hemos visto a un Lebrón con mucha más ayuda en semifinales, lo cual es un problemón, evidentemente, para sus rivales. Vamos con otra de las claves que creemos que puede tener esta eliminatoria, que va a ser el clutch y la manera de cerrar los cuartos. Tanto Cavaliers como Celtics han cerrado muy bien cuartos en sus eliminatorias de semifinales y puede ser también clave en este año. Hay que recordar el clutch que es cuando un equipo va 5 puntos arriba o abajo y quedan 5 minutos para que termine el encuentro. Esa es la estadística cuando quema el balón. Eso es. Es cuando se demuestran los grandes jugadores. Y aquí hay un duelo súper interesante entre Lebrón y Rozier. Tan interesante como inesperado. Como inesperado, que son los dos jugadores que más puntos han metido en el clutch en todos estos play-offs. Ahí estáis viendo que Lebrón ha metido 32, Rozier 28. ¿Y qué porcentaje Rozier, eh? Es espectacular. Un 70% en tiros de dos y un 80% en el triple sin haber perdido ni un solo balón. Mientras que Lebrón ha perdido también solo uno. Son dos animales cuando el balón quema, como decimos. Y ahí está esa pelea. Importante también lo que decías de cerrar los cuartos. Sí, muy importante lo de cerrar los cuartos. Como digo, los dos equipos lo han cerrado muy bien en semifinales. Y en play-offs es clave, porque es que un mini-run de 8, de 6 puntos al final de un cuarto puede cambiar completamente la dinámica de partido para empezar el siguiente. Los dos equipos lo han hecho muy bien. Vamos a ver cómo lo hacen cuando se enfrenten entre ellos. Y ahora, ¿qué tienen que hacer de verdad estos Celtics? ¿Qué tienen que demostrar para poder competir contra esta versión de Lebrón, contra esta versión de los Cleveland Cavaliers? Pues tienen que hacer lo que mejor hacen. Corazón, agresividad, equipo, mucho Brad Stevens. Estos son los Celtics y esto es lo que tienen que demostrar contra el Lebrón. Es su fuerte, ¿no? Es su fuerte. Y aquí vamos a ver un par de frases que definen bastante bien esto que acaba de decir Sergio. Cuando las cosas se tuercen, a mí esto me ha hecho mucha gracia, todos buscamos a Horford. Esto es una frase de Brad Stevens. Incluido el cuerpo técnico, o sea, ellos mismos. Miramos y esperamos a que diga algo. Sí, sí, se ve claramente que es el alma, ¿no? Es un poco el centro, el eje de todo lo que pasa alrededor de los equipos de Boston. Lo hemos visto en los partidos apretados contra Filadelfia. ¿Quién robaba el balón? ¿Quién ponía un tapón? ¿A quién buscaban cuando había que jugarse un balón al poste? Siempre a Horford. Es el coco. Es el coco, el que ejecuta en la cancha, el defensor clave, el que en ataque también abre la pista y asiste genial desde el poste. Y luego el que en el banquillo miran todos para decir, oye, chavales, vamos a robar este balón, vamos a ir para acá. Hasta ahora, Steven. Y esta otra frase, que es, bueno, los Celtics son un equipo joven que juega como un equipo experimentado y los Sixers son un equipo joven que juega como un equipo joven. Es una frase de Brian Whitehorse, periodista de SPN, pero que compartimos bastante. Sí, creíamos que definía bastante bien lo que había pasado en esa serie, ¿no? Los Celtics, un equipo que ya sabéis que ha contado como estrellas, ¿no? Jason Tatum, un novato, Jalen Brown, un jugador de segundo año, Rozier, un jugador de tercer año, jugadores súper jóvenes que están rindiendo en play-offs como si fueran veteranos. Tal cual, sí, sí. En gran parte por la frase anterior, ¿no? Porque está el Horford allí para decirles exactamente, ordenarles y que todo salga de la mejor manera posible. Nos gustó esta frase, creemos que definió bastante bien esa eliminatoria y podría definir también, por qué no, la eliminatoria contra los Cavaliers. Sin ninguna duda. Así que hasta aquí se va a quedar este análisis de lo que viene ahora mismo en la conferencia este. No os vayáis muy lejos. Porque venimos con el oeste, ¿no? Porque venimos con el oeste en un ratito y ahí os esperamos también al otro lado de la pantalla. Un abrazo, chicos.